Andrés Manuel López Obrador está planeando su propia fuerza policial fronteriza para evitar que inmigrantes indocumentados, drogas y armas ingresen al país desde Centroamérica. Esto lo dijo el virtual secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Sería parte de un esfuerzo de desarrollo regional mayor para aliviar la pobreza y la violencia que llevan a tantos centroamericanos a cruzar a México. El cuerpo de la policía será considerable, dijo, y se desplegará también en la frontera norte de México. Declinó ofrecer detalles adicionales ya que aún se están discutiendo. Vamos a crear una fuerza de policía fronteriza que será altamente especializada. Necesitan aplicar la ley que incluye impedir que los inmigrantes indocumentados y los traficantes de personas crucen a México, lo que a menudo hacen con la ayuda de funcionarios corruptos, indicó Durazo en una entrevista. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. ¡Suscríbete al canal!